Así que ha llegado el momento, posiblemente uno de los más esperados aquí en el Campus Party. ¡La final de Guitar Hero! ¡La final de Guitar Hero que tanto nos gusta! Esa final de Guitar Hero, como decimos, que ya está todo preparado. Una final que va a enfrentar a dos bandas, como podemos ver, que está todo preparadito. Así que yo creo que ellos están muy nerviosos. Ya les he visto por ahí con muchas ganas de tocarme aquí la batería. La guitarra, de todo. Así que yo creo que les vamos a dar paso ya, porque la impaciencia puede conmigo. Los nervios también. En primer lugar, un fuerte aplauso pido para la banda... ¡Ulfarusi! ¡Vamos, Ulfarusi! ¡Ven por acá! ¡Vamos, más, 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 Ulfarusi! Bueno, coged vuestro sitio. Pero, antes de nada, uno de vosotros, tú mismo, la batería. Mira, solo te quería hacer una pregunta. Que creo que más de uno tenemos. Yo por lo menos seguro, y otros tantos también. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué no? No tengo nada más que añadir. ¡Ulfarusi, balón de oro! ¡Ulfarusi, balón de oro! Toma nota. Bueno, pues nada, les vamos a dejar que se preparen. Me han dicho que van a tocar la canción... A ver si la tengo por aquí. Sí, Némesis. ¿Lo he dicho bien? He dicho bien que vais... No me haces ni caso. ¿Némesis? ¿Némesis? ¿Lo vais a tocar? ¿O lo vais a intentar? Pregúntale al cantar. ¿Némesis? Lo intentamos. Bueno, pues espero que lo hagáis bien, ¿vale? Va, que yo os dejo. Que me retiro por aquí. Las cámaras tienen que ser para vosotros, sino para mí. Bueno, pues vamos a ver... ¿Qué tal... ...tocan... ...Ulfarusi... ...la canción de Némesis? Lo mejor de la final de Guitar Hero es que yo tengo muy poco que decir, porque lo hacen todos ellos. Esto es lo mejor. A ver, ¿calibramos las cositas? 30 segundos. Vale, 30 segundos, dicen por aquí. Lo que usted mande, caballero. Venga, todo preparadito. Ahí tenemos esas guitarras. El micro para el cantante, la batería. Con las baquetas. De todas formas, os veo sentados. Espero que según vayan tocando... No he visto yo nada, ni en ningún concierto a nadie sentado. Ni ninguno. Es más, estoy por ir quitándonos ya una a una, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Casi, casi. Así que nada. Esta de prueba. Bueno, bueno, van a calibrar un poquito, ¿no? Van a calentar los dedos. Van a afinar... Van a afinar ahí... ...la banda de Ulfarusi. Y cuando ellos quieran, pues... Ya se oye, ya se oye. Vamos a ver qué tal ensayan. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.